Música Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Soy Tempurz13 y bueno, estamos aquí con el arma de 3 Vamos a echarle un vistacín a los showcase, vale? Vamos a ver si hacemos los 4 Y os subo los 4 vídeos para que los podáis ver Para que los que estéis indecisos a lo mejor en comprar los decidáis Yo solo os recomiendo una cosa Cogerlo, joder, que no os cuesta nada, coño Que ahora mismo la alfa está a 25 euros Luego cuando sea beta subirán 10 euros más Y cuando sea juego completo subirán Otros 10 euros Me lo han preguntado mucho por Twitter Y por los comentarios de los vídeos Si pagáis ahora en la alfa tenéis acceso a la beta Y al juego completo, o sea, no os preocupéis Vale, yo os dejaré abajo en la descripción La página web de De Arma 3 Para que podáis ver los precios Y lo que os trae, evidentemente cada uno de los packs Os trae cositas distintas Unos traen, pues la La básica no trae más que el juego y poco más La de en medio trae pues la banda sonora El arma X y tal Y la otra ya pues trae acceso a Al arma X A la banda sonora A no sé qué Gaitas más Y luego al final también tenéis acceso a todos los DLCs que ven Ahí traen un par de pijaditas Os veis los precios La que sería la básica de 25 euros Y la siguiente que es de 40 me parece Esas se pueden comprar a través de Steam Y la de 70 euros, la supporter Se puede comprar a través solamente de la página de BitStudio ¿Vale? De Boeing Interactive O sea que ya os dejaré abajo los enlaces Para que le podáis echar uno, gente ¿Eh? Y decidáis sobre la marcha Así que nada, lo dicho Vamos a darle al primer showcase ¿Qué será el de infantería? Vale, haremos los cuatro Sobre todo, bueno Pues para que la gente que esté indecisa O no lo haya visto Aunque me parece raro que no lo hayáis visto todavía Pueda ver cómo va Y nada Chicos, gente Lo dicho Pues vamos a darle a restar Vamos a darle aquí Porque había estado El primer día había estado tocándola Así que nada A ver lo que nos sale Bueno, vamos a ver Básicamente la misión esta Bueno, hay que limpiar el área de fuerzas enemigas En la asistencia de Charlie Que necesita refuerzos en la base Vale, o sea que aquí hay que regruparse Y aquí tenemos que coger y asaltar Para ayudar al equipo Charlie Muy bien, pues Adelante a tomar por culo Venga Vamos a darle candela a estos insurgentes O lo que sea Vamos a ver si le damos un poquitín de candela La verdad que a mí el juego me tiene completamente chiflado Mola y además Pensad una cosa No solamente compráis el juego, vale Porque pagáis lo que sea Pero Y posiblemente haya DLCs del juego y tal Pero Pensad que tiene detrás una comunidad Completamente brutal Vamos a pasar esto Una comunidad brutal Que ya está trabajando en misiones cooperativas nuevas En addons En un montón de historias Wasteland, por ejemplo, salió Seis horas después de que hubiese salido la alfa O sea, es una cosa bestial Vale, que aún es inestable Vale No obstante, el juego sigue siendo una alfa Pero es una cosa brutal O sea, el curro que se mete en la comunidad Por detrás Así que nada, chicos Vamos a empezar Empezamos aquí en el bosquecito este Con un montón de gente Bueno, ya sabéis todos que el inventario cambió Con respecto a Arma 2 Y la verdad que me gusta bastante el sistema Es un poquitín No más complejo Es distinto Vale, iba a decir más complejo Pero bueno, tampoco es así Es lógico Vale, el sistema de inventario es lógico Si queréis un día lo miramos con calma Eso ya me lo vais diciendo vosotros en los comentarios Si queréis a lo mejor Que miremos el inventario O movimientos O lo que os plazca Vale, eso me lo vais dejando en los comentarios Perdón Y me lo Y eso ¿Me lo decís? Joder, con la piedra Coño, no la veía Me lo decís Y lo miramos Yo a mí no me cuesta absolutamente nada Echarnos un cable en lo que os haga falta Vale Y este mira, eh Ha soltado el arma y todo Bueno, aquí ya vemos el primer herido, ¿no? Vale Vamos a ver que no A ver si no nos matan Y no nos dan por el saco Vamos a tirarles ahí una granada A ver si les damos un poquitín por el saco Bueno, aquí el líder ¿Se decide avanzar o no se decide avanzar? Pero vamos a ver Bueno, como veis Mirad aquí los tiros en el aro La verdad que gráficamente Es evidentemente Como se nota Muy superior a arma 2 Y Prácticamente con los mismos requisitos Que arma 2 Está muchísimo mejor Optimizado que arma 2 Se nota Y la verdad que se agradece Y es solo un alfa O sea que espero que Sigan avanzando Si se puede optimizar mejor para ello Y que A ver Joder, que me da miedo por aquí Que sigan trabajando En mejorar la optimización Y que al final Pueda disfrutar de ello La mayor gente posible Con la mayor configuración posible Ahora os digo que también Las opciones de personalización En cuanto a opciones de vídeo Y tal Son muy grandes Para que se ajuste más o menos Al mayor número de PCs posibles No solamente tienes que tener Un pedazo de pepino De última generación Para Para poder jugar a esto Bueno Ahí está Parece que cayó otro ¿No? Sí Ya cayó en dos Y ahora nos van a fusilar aquí Ya verás Vamos a poner aquí un poquitín El avance de esta gente Que no los veo Tío No sé Mira lo de esto 200 metros Mira ellos Ahí arriba Bueno, bueno, bueno Se están cayendo aquí pepinazos De la hostia Ahí hay uno Vale, ya cayó La verdad que tenía que esperar Al menos acabar el cargador Porque tengo una maldita manía De recargar antes Y luego al final Me voy a quedar con cargadores de menos Pero bueno Ya veis que vamos acercándonos Poquito a poco al Al pueblo Vamos a ver si lo saltamos Han mejorado muchísimo también El tema de los movimientos La verdad Aunque sí es verdad Que parece un poquitín raro Parece un raptor Pero Pero bueno Lo entiendo como movimientos tácticos Y carreras de Carreras cortas ¿Vale? No son precisamente Para carreras largas A ver si este hijo de su madre Sale por ahí De la cobertura esta Bueno Yo estoy viendo Hay un punto que se mueve Tío Y que parece que va No sé Voy a dispararle No voy a ser Bueno y eso Bueno pues aquí No sé si va por el otro lado De la colina Y está marcado o qué Vamos Eso puede ser un pequeño fallo Recordad que esto es una alfa ¿Vale? Tampoco Vamos a ser Demasiado Exquisitos Ni pijoteros Vale O sea No le estoy dando Vale Ahora sí Tírate 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 Coño Otro menos La verdad Que da un montón De opciones De colocación Y de disparo Como veis Vamos a ir pasando De una posición a otra De francotirador Y luego aquí Si tuviésemos que disparar Para abajo en un coche Con la pistola Tiene una posición más Que sería el disparo tumbado Bueno Vamos a ver si Vamos a empezar a ir A combate Urbano ¿Vale? O O cerrado O sea que ponemos Por ráfagas Mejor Por ráfagas O aquello que es Aquello es Charlie Aquello que veíamos Allí en el balcón Una recomendación Al menos es como yo Lo entiendo ¿Vale? Y como mejor resultado Me da En combates cercanos Vale más Que tengáis Puesto Disparo A ráfagas O O completo ¿Vale? Y en Tiros más lejanos Bueno pues nada Ahora no me quiere apuntar Ah que Hostia Yo ¿Por qué? Ah vale Vale Bueno nada Que tenía marcado Bueno Salvando Lo que os digo En combates cercanos En los que la distancia Sea mínima Por ejemplo Si tenéis que entrar A limpiar las casas Y todo eso Os recomiendo Que pongáis ráfagas O completa ¿Vale? El tipo de disparo Porque así tendréis Vamos a decir Ventaja ¿Vale? Lo que pasa es que podréis hacer Mayor número de disparos En menor En menor tiempo Con lo cual Os facilitará mucho Las cosas Vale Estoy aquí mal puesto Y le di a recargar En vez de abrir la puerta Vale Hostia Menudo castañazo Que me acaban de endiñar Majo Tenía que haber cerrado La puerta Antes de curarme Pero bueno Lo que os digo Si vais tiro a tiro Es más posible Que os follen antes Porque bueno Necesitáis Apretar más veces El gatillo Vamos a ver si Avanzamos un poquitín Hasta aquí Vamos a ver Si pillamos A estos dos Que se supone Que están ahí O al menos Los que marcó El líder del grupo Aquí no hay nada Vale Ahora resulta Que hay una posición De morteros Hacia el norte O sea Hacia allí Bueno Están escalando La montaña O sea que Dentro de poco Me darán la posición De donde están Los morteros Pero bueno Como veis Aquí tenéis que ir Sobre todo Cuando juguéis Una misión cooperativa Dependeréis mucho Si ya están Soltando los morteros Dependeréis mucho De vuestros compañeros O sea Esto no es El caluzo de todo la vida Supongo que ya lo sabréis Pero esto Es un juego Muchísimo más táctico Es un simulador de guerra A fin de cuentas Y aquí lo que cuenta Es ser más táctico Y poder aprovechar Pues todo Todo lo que es El ambiente Que tengas alrededor Toda la escenografía Para poder cubrirte Y salir airoso De la misión Lo que os digo No es No es difícil Acostumbrarse Lo que os digo Si queréis un día Vamos a ver Vale Veis abajo la pantallita Me está dando La situación De los dos tíos Y se supone Que me la tenían Que marcar ahora En el mapa En cero coma Están dando Un objetivo Ya de 176 metros Es que yo no tengo nada Otra vez con lo mismo A ver El mapa Y aquí tampoco Me están poniendo La situación De Ah mira Eliminar A 200 metros Pues decía Que tampoco Vamos a poner La ráfaga Porque Nos los vamos a encontrar Prácticamente de frente Y con una ráfaga Podemos acabar con ellos Mientras que si estamos Tiro a tiro Pues lo que os digo En distancias cortas Es peor Es mejor en distancias largas El tiro a tiro Porque Debido al retroceso Del arma Podremos Vamos a controlar Mejor Bueno tío Y vengo yo Con el pulso cojonudo Vamos a meterle Una granada Por ahí Ahí lo tenemos Nos hemos cargado A los dos tíos Y hemos eliminado Los spotters De los Muy bien De los ¿Cómo se llama esto? De los morteros Así que nada Chicos En un principio La misión está completada Hemos entrado en el pueblo Hemos rescatado a Charlie Y hemos eliminado A los spotters Que es la misión Que nos han dado después Y ahora tenemos que Retirarnos Ahora que estamos aquí Vamos a ver si les podemos cubrir La retirada A los aliados Que vendrán por aquí Dentro del pueblo Los nuestros Bueno no los veo Así que yo voy a tirar Directamente Para el punto de extracción No veo a nuestras tropas Me tendrían que salir Los cuadraditos O los rompos de tal Y no salen O sea que nada Pues nada chicos Esta sería La primera misión El showcase De infantería Vale Esto sobre todo Vienen cuatro showcase El de infantería El de submarinismo Vehículos terrestres Y vehículos aéreos En helicópteros Para poder Pues eso Tener una pequeña Toma de contacto De lo que serían Con todas las Las tropas De armatres ¿No? Todo el número de unidades Que podríamos ir moviendo Bueno pues nada Retirada Yo sigo escuchando Explosiones allí Supongo que Si Solo tengo Solo tengo marcada La retirada Ese objetivo que me marca Ahí no tengo muy claro Lo que es Ya visteis Que pasamos antes Al lado de él Y no me lo marca Nada Esta retirada completa O sea que hasta aquí Llegó el showcase El próximo día Os traeré el de submarinismo Gente Y así hasta que Acabemos los cuatro Y bueno Intercalaré Supongo misiones cooperativas Con el resto De gente Y bueno Ya os digo Que os dejaré Cada vez que hago Una misión cooperativa Dejaré abajo El link en Armaholic O tal Donde lo hayáis cargado Para que podáis aprovecharlo Vosotros también Y podáis disfrutar De él ¿Vale? Así que nada chicos Hasta aquí el showcase De hoy Infantería Nos veremos el próximo día Con el de submarinismo Y nada Pues muchísimas gracias Por el vídeo Y nos vemos otro día Gente Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!